El truco, bueno, para mí ya no es un truco, es algo que ya se veía venir. El truco de Donald Trump y de Elon Musk queda descubierto en Pensilvania. ¿Qué es lo que significa esto? Señores, ¿alguna vez se han preguntado si es que dos de las figuras más poderosas del mundo están jugando con el mercado financiero en nuestra cara? Pues así es, señores, eso es lo que sucedió en Pensilvania. Primero hablemos un poco de Elon Musk, porque es muy importante tener este contexto para entender por qué es que está sucediendo todo esto. Señores, este hombre no es solo el cerebro detrás de Tesla o de SpaceX, sino que también ha sido señalado por su enorme influencia que ha tenido anteriormente en los mercados financieros. Es prácticamente como un Midas moderno, pero con una mano muy traviesa. O sea, tan solo debemos mirar lo que ha hecho con el mercado de las criptomonedas, ¿no? Literalmente un tuit de Elon Musk. Fue y es como un terremoto en los mercados. Por ejemplo, en el año 2021, cuando dijo que Tesla aceptaría Bitcoin como método de pago. Señores, el valor de la criptomoneda subió de una manera impresionante. Pero después, cuando dijo que ya no aceptaría Bitcoin, ¿qué sucedió? Viceversa. El precio cayó en picada. Y ojo que no paró ahí, porque Elon Musk también movió los precios de ciertas monedas como lo es Dogecoin, ¿no? Otra que literalmente pasó de ser una criptomoneda meme a valer miles de millones de dólares gracias a sus menciones. Entonces, Elon Musk manipula los mercados a plena vista. Especialmente los mercados no regulados como lo es las criptomonedas. Prácticamente, señores, ¿qué es lo que pasa si Donald Trump vuelva al poder? La regulación podría volverse más accesible. O sea, Elon Musk tendrá aún más libertad. O sea, ¿te imaginas si Elon Musk actualmente ya lo está haciendo con ciertas limitaciones? ¿Qué es lo que pasaría si tiene el terreno libre para seguir influyendo en los mercados prácticamente a su antojo? Yo creo que es una locura pensar en el poder que una sola persona podría tener sobre millones de dólares. Y bueno, ahora entremos prácticamente al contexto de esta noticia. Bueno, imagino que si alguna vez ya escuchaste que esta plataforma estaba destinada a rivalizar con Twitter y ser supuestamente la voz de la libertad de expresión. Lo cierto, señores, es que la realidad ha sido muy diferente. Prácticamente, Truth Social, esta red social de Donald Trump, está en serios problemas financieros. Prácticamente pierde alrededor de 30 millones de dólares al mes. Así es, 30 millones. No tiene ningún tipo de negocio real, o sea, un modelo de negocio. No lo tiene. No hay suficientes usuarios, no hay anunciantes. Prácticamente todo el dinero se está yendo a los amigos cercanos de Donald Trump. Y eso es insostenible a largo plazo. La plataforma de Donald Trump no está generando ni cerca de lo necesario para cubrir con los gastos. Lo más preocupante es que esta red social necesita alrededor de 360 millones de dólares al año solo para dejar de perder dinero. Y eso apenas para llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Así que ya, Donald Trump está en problemas con esta empresa. Las acciones de Truth Social comenzaron a caer en picada. Su valor seguía y seguía bajando. Literalmente llegó a un punto en el que parecía que todo se iba a colapsar. Hasta que Donald Trump reveló este truquito, esta carta bajo la manga. Decidió hacer algo drástico. En medio de esta tormenta financiera, Donald Trump organizó una conferencia de prensa hace unas semanas en la que dijo que no vendería sus 140 millones de dólares en acciones de Truth Social. A pesar de todo el caos que estaba ocurriendo. ¿Cuál fue el resultado? Por un momento, esta declaración estabilizó las acciones. Ya que los inversores pensaron que, si Donald Trump seguía confiando en su empresa, pues tal vez no todo estaba perdido. Es un movimiento típico de Wall Street. Donald Trump juega con la mente de los inversores para mantener el precio de sus acciones. Pero la realidad, señores, es que la empresa sigue perdiendo dinero y lo hace a raudales. Aunque esta declaración le dio a las acciones prácticamente un respiro temporal, la verdad es que solo fue un parche para un barco que sí se está hundiendo. Ahora, a raíz de todo esto. Lo más interesante sucedió en Pensilvania, en Botrón. Aquí es donde se pone realmente lo interesante. En este evento vimos como Donald Trump y Elon Musk se presentaron juntos en el escenario. Teníamos a Elon Musk saltando de un lado para otro. Muy energizado, mostrando esta actitud a la multitud. Pero aquí hubo algo muy sorprendente y que muchos no se dieron cuenta. El valor de las acciones de Trump Social subió más del 20%. Así es. La razón es simple. La percepción de que Musk, con su enorme influencia, comenzó a respaldar a Donald Trump. Señores, literalmente, Elon Musk estaba saltando en el escenario como si estuviera en una fiesta. Y el precio de las acciones comenzaron a subir. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Es el mismo patrón, señores. La misma manipulación que hemos visto en criptomonedas. Solo que, en esta ocasión, está usando a Trot Social para sus propios fines. Este evento en Butler parecía más un espectáculo para las cámaras que otra cosa. Pero realmente hubo algo bastante grave, ¿no? Cuando los rumores de apoyo de Elon Musk comenzaron a enfriarse. ¿Qué sucedió? Las acciones volvieron a caer. O sea, este subidón apenas duró un día. Entonces, esto fue el factor clave que demostró y hizo que muchos expertos comenzaran a cuestionar si se trató de un movimiento deliberado para inflar temporalmente el valor de las acciones. O sea, en términos simples, una manipulación del mercado. Yo sé que todo esto suena como una teoría de conspiración, pero no lo es tanto. De hecho, la Comisión de Bolsa y de Valores en Estados Unidos ya está multado a Elon Musk en el pasado por declaraciones que llegaron a afectar el valor de las acciones de Tesla. Y pues, si Elon Musk lo ha hecho antes, ¿quién dice que no lo va a hacer de nuevo? O sea, si tú como inversor compras acciones de Trot Social basándote en las declaraciones de Elon Musk y de Donald Trump y ahora has perdido dinero, podrías tener hasta un caso ilegal. O sea, podríamos estar nuevamente ante un claro caso de manipulación del mercado, pero en esta ocasión lo relacionan a Donald Trump. Sin duda, las implicaciones son serias, señores. O sea, ya sugiere que podríamos estar viendo en algún momento, pues, otra nueva demanda contra Donald Trump, pero esta vez con Elon Musk por fraude de valores. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Deberían ser investigados por manipulación del mercado? Porque al menos esto es lo mínimo que se merecen. Gracias. 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 Gracias.